El acto esta tarde, agradecido a ustedes, agradecido sobre todo a Monseñor Alberto Salvinetti Montero, obispo de Canelones, emérito obispo de Canelones, de Uruguay, y que ha tenido una gran importancia en que el padre obispo Jacinto Vera sea ya beato. Y paso a decir algunos elementos de su biografía, que un poco nos ilustran y nos adelantan, pues, su labor. Dice que no se suele decir la fecha de los nacimientos. Sí, sí, sí. A mí no me importa, ¿no? Nació el 10 de octubre de 1945 en Montevideo. Es ordenado sacerdote en 1973. En 1978 obtiene doctorado en Sagrada Teología en la Facultad de Teología de San Miguel, en Buenos Aires. Tiene una intensa vida parroquial, nombrado párroco de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y Santa Rita, pero también una extensa actividad académica, incluso siendo director del Instituto Teológico de su diócesis. No, 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 Uruguay, es todo chico, es nacional eso. Y ahí si me menciona, yo lo hice facultad, así que fui el primer decano. Así que, es la paternidad. Sí, sería 35 años ahí. Fue miembro de la Comisión Propia y Artificación del Monseñor Jacinto Vera, al que dedicó la investigación 15 años. Y la escritura de la oposición, o sea, si esta es la oposición, que se entrega en Roma para que sea estudiado la persona que se propone para ser certificada. Un estudio de una extensión de 1.800 páginas, de las cuales la vida documentada es alrededor de 1.400. Y que esto posibilitó el proceso apostólico y el reconocimiento de las virtudes heroicas del declarado venerable Jacinto Vera. En su diócesis, pero en la conferencia episcopal, promovió la iniciación cristiana, incluso escribiendo un catecismo diocesano. Y a nivel de conferencia episcopal, promovió el seguimiento del ritual de iniciación cristiana de adultos y una catequesis inspirada en él. Pues agradecemos a Monseñor Roberto Salminetti que esté con nosotros, que haya querido venir aquí y también a Lanzarote. Sabemos que los padres de Monseñor Jacinto Vera procedían de Lanzarote y que, bueno, sabemos que nació en Alta Mara. Para nosotros es un mensaje, un beato, que también nos viene bien en este momento de la historia que estamos recibiendo, tantos inmigrantes, que nos recuerdan también nuestra memoria de pueblo inmigrante a los lugares de América Latina. Muchas gracias y que se sienta bienvenido en nuestra diócesis. Gracias. Muchas gracias por la... Y para adentrarse en él, ¿qué se le importa? Y dando ciertos parámetros. Su vida, podemos... Nace en 1813, muere en 1881. En 1819, ya podemos dividir en cuatro momentos, secciones, 1813 a 1832, 19 años, su vida familiar, su formación humana y cristiana. De 1832, encuentra su vocación, a 1842, su formación sacerdotal. De 1842 a 1859, su vida sacerdotal. Y de 1859 empieza a ser el responsable de la iglesia de Uruguay. Lo digo así porque cambia los títulos, pero el jefe de la iglesia de Uruguay, para hacerlo rápido, de 1859 a 1881, hasta 1881, que muere. Esos son los cuatro periodos. Un poquito ubicándonos en el tiempo y en el espacio. Si ponemos en 1813, si nos vamos a Roma, no hay papa porque está en Fontainebleau, que lo llevó Napoleón y todavía no lo soltó. Si estuviéramos en España general, digámoslo así, todavía no volvió Fernando VII. Para ver qué situación, ¿no? Y si estamos en lo que hoy llamamos en Uruguay, es muy difícil. O sea, no existía como Estado-Nación, es una parada técnica, esos Estados-Nación nacen en el siglo XIX. Antes lo que había eran pueblos y monarquías. O sea, se pertenecían, pero no había que el Estado con unas fronteras, si estudias, bueno, algunas de las europeas, ¿no? Los Habsburgo por acá, y después, Flandes, los Habsburgo, o sea, no es que era independiente, Italia, así como Estado-Nación, en 1870, no es que no existía Italia, pero era el Ducado de Parma, Florencia, el Ducado de Milán, que fue francés, que fue español, casi todo el sur, que fue primero, en fin, de la corona de Dragón, en fin, lo que hoy llamamos Uruguay, para fijar, antes, en el tiempo de las Indias, era el borde móvil entre la frontera de España, los dominios de España y Portugal. Digo móvil, porque la famosa línea de Tordesillas, que se supone que dividía, era más o menos, no sé si se ubica donde está Bahía, en Brasil, más arriba de Rio de Janeiro, y bien que la fuimos corriendo Portugal, y cada tanto la subían con guerras, y cada tanto la bajaban, así que en un territorio, digo, no definido, lo que es, yo lo que soy Uruguay, porque me importa, pero después de comprenderlo a él, en un territorio más bien vacío, hasta el siglo XVII, en los mapas españoles, lo que dice, tierra de ningún provecho, como ahí no había metales, y casi no había población, porque eso ya es zona fría, templada fría, entonces las poblaciones grandes están siempre entre los trópicos, y los reyes, no había ciudades, no es el imperio Inca, o el imperio Azteca, o el imperio Maya, entonces, había sueltos, que iban para acá, para allá, y no se vivía para nada. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, largaban unas vacas y unos toros, y como había pasto, se multiplicaron, y entonces, esa pradera inmensa, más o menos ondulada, tampoco tiene ganas, empezó a valer, por el cuero, porque en la carne, no se podía exportar mucho, algo de tazajo, de salada, y si van a empezar al norte, lo que es Uruguay, si usted mira el mapa, con un triángulo, y allí, van a poder empezar a los jesuitas, a juntar a los guaraníes, que eran seminómades, porque ya hacían las grandes vaquerías, y con la carne, porque si uno junta siete mil personas, hay que comer, y si no había comercio, no había minas, no había producción, pero ahí van a empezar, las mismas, que ahora quedan en Argentina, no existía tampoco ni Argentina, ni Paraguay, como lo entendemos hoy, como Estado Nacional, toda esa región, yo voy a empezar con unas poquitas imágenes, a ver si me sale esto, ese es un cuadro muy conocido de Jacinto Vera, en fin, es una reproducción muy conocida, tanto las parroquias, porque se hizo en 1903, cuando eran los 25 años de la creación de la diócesis, en base a cuadros, si miran arriba, a la izquierda, es el escudo de él, y tiene el corazón de María, porque era muy devoto de la Virgen de los Dolores, como todos los de Lanzarote, y al lado de la parroquia de Tinajo, está la ermita de la Virgen de los Dolores, y el Sigrafami, más allá de que todos los cristianos eran devotos de los dolores, y que toda la, ni que hablar la evangelización española, pero singularmente lo de Lanzarote, y él fue, y queda todavía, en realidad, dando unas vueltas y por las familias de los jesuitas, en una parroquia de los padres jesuitas, una imagen de la Virgen de los Dolores, que era la de él, la que tenía, y abajo tiene, a los lados del corazón, tiene dos ramitas, uno es un laurel, mirando, como miran ustedes, a la izquierda, y a la derecha es un jesuitas, es un jesuitas, y la derecha, la interpretación que siempre se dio es, jesuitas, el laurel es el triunfo, jesuitas, triunfará por María, un poco su, su, su interpretación, porque no tiene el lema escrito, pero así como usted, él es el jesuitas, que triunfa, es el laurel, y siempre por la Virgen, y seguramente lo dijo Dolores, abajo es un monte, que es el símbolo de Montevideo, miren que es un cerdito, de 150 metros, tiene mucha altura, pero sí en una costa, que no tiene grandes ondulaciones, marca, y para los navegantes, además, la bahía de Montevideo, es una bahía así, en una punta, más abajo, digamos, ahí estaba la ciudad, que era una ciudad fuerte, porque formaba parte de las guerras con Portugal, y cierra la bahía, en otra punta, este monte, y de ahí viene el nombre de Montevideo, con muchas interpretaciones, pero en fin, no importa, así que, y todo siempre, el escudo de la ciudad, tiene ese monte, y después, todos los obispos, así que, debajo está la firma de él, y, no sé si ustedes le ven los ojos, yo creo que la siguiente, tengo un detalle, si no me equivoco, sí, ¿de qué color son los ojos? Más o menos, ¿eh? ¿Cómo? Miel, caramelos, bueno, esto es una fantasía, porque estos cuadros, los mandaban a hacer a París, son muy lindos, impresos, como una especie, para esas piezas, que parece, que parece, como si fuera pintado en óleo, ¿no? Lo mandaron a hacer a París, pero, la única, hay, pues hay estos cuadros pintados, la única descripción que hay, física, que la hace un padre de lasaña, que es el jefe, digamos así, de la primera misión que envía Don Bosco, en 1876, fue él el que los pidió, los salesianos, y, bueno, dice, occhi, italiano, occhi, negrissimi, negrísimos, ¿y quiénes tienen ojos negrísimos? Los canarios, tienen ojos de canarios, por eso digo, es una fantasía francesa esa, ¿eh? que, que, por eso yo lo hice pintar, este, este, es una reproducción del que yo hice pintar, el año pasado yo cumplí 50 años, de sacerdocio, y mandé a hacer un óleo, magnífico, más grande que este, ¿eh? en la catedral de Canelones, y lo hice pintar con ojos negrísimos, como es la verdad de él, ¿eh? Bien, así que, aquí, este es el cuadro, lo que tienen aquí, completo, lo que tienen aquí, es un cuadro de un metro 56, así que casi tamaño, es tamaño natural, porque llega hasta la rodilla, se le agrega de ahí para abajo, ya tiene el 1,70, más o menos, creo que mediría, un hombre mediano, en fin, alto para la época, fornido, yo traigo una reliquia, de, 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 de una, ¿cómo se llama? de la médula, ¿cómo se llama? los huesos de la, ¿cómo se llama? la teluna, no, pero cada pieza, ¿cómo se llama? una vértebra, una vértebra, y es 10 por 9, y de profundidad, de 6 centímetros, es una, una columna vertebral, realmente, de un campesino, trabaja, que trabajó con la columna, bien, y ya, y este, claro, ya está, de Beato, por lo tanto, está con, con Aureola, bueno, está puesto en el título, en chiquito, un poco como hacen los íconos, Beato Jacinto, y yo le indiqué al pintor, que lo quería, bueno, un obispo, pero además lo quería, bueno, con dos gestos, o sea, bueno, tres gestos, primero una mirada, todos los cuadros, esto es un chiquito, pero como lo hice, de gente, los cuadros históricos, que son los que había, están siempre pintados, fíjense, más todas las galerías, en los habituales, todos los obispos, son en escorzo, que es esto, todos los pintores componen así, o sea, el cuerpo medio de costado, con un libro, porque es una forma fácil de componer, hay muy pocos cuadros, yo lo quería de frente, realmente, de frente, que nos mirara, es un misionero, y un obis, bendice, y se han firmado por ellos, incluso, cosas que nos reivindamos nosotros, la época, entre los motivos, para justificar, que se casara una pariente, es que ella, ya tenía veintitantos, 26, y bueno, y quedaba soltera, si no la tomaba, sí, había también esos deberes de familia, ahora como todos, nosotros tenemos que meterse en un mundo, en el cual existía la familia, en la institución, ahora como todos, individual cada una, ahora uno es lo que quiere, así que fíjense, bien, ellos en 1813, se suben a un barco, para migrar, hacia la banda oriental, es el nombre de lo que es Uruguay, y nuestro gentilicio propio, es oriental, allá hay un oriental, no sé si hay alguno más, porque para nosotros, además hoy es feriado, porque es, el natalicio de Artigas, el tercero, bien, hacia la banda oriental, algún pequeño paréntesis, la cónsul general, que es, se llama Gabriel Chiflet, que va a estar, con la cual conviene todo, hace 10 días, se le murió la madre, entonces, está Montevideo, tuvo que irse, para justificar, que no esté presente, la cónsul general, que creo que usted la conoce, bien, el ministro de Artigas lo conoce, bien, que todo, hasta el día lo pusimos por ella, para combinar, bien, se suben a un barco, con tres hijos, y uno en la barriga, siguen con cuatro hijos, bueno, y nace en alta mar, el 3 de julio, el 3 de julio de 1913, y, y vimos, aparte que lo dijeron, hay una atención toral, bien, bien testificada, pero además, los otros hijos, están bautizados, entre el tercer y cuarto día, y este, nace el 3 de julio, y está bautizado, el 2 de agosto, un mes después, y está bautizado, en Nosa Señora, donde es Terro, isla de Santa Catalina, Reino de Portugal, porque tampoco, tampoco Brasil es independiente, donde hoy, para quienes quieren, es medio turistiquero, está la ciudad de Florianópolis, en un momento, quisieron volver, a ponerle el nombre histórico, que no se llama de Terro, pero ya Florianópolis, corre mucho, desde el punto de vista turístico, así que, no lo cambiaron, bien, así, ahí, llega el barco, uno de los, exactamente, tendría que buscarlo, pero para el tiempo, el padrino, es el capitán del barco, que era un Betancur, Betancur, ese apellido que lo iban cambiando, que, que lo tienen todos, ¿no? Se brotó un grupo, hay muchos de eso, así que, el capitán del barco, era Canario también, ahí van a quedar, no lo puedo hacer muchos otros, en el 10, en el 11, comienza la guerra, digamos, con España, por decir de una forma, que seguía, pierde casi todo, menos Montevideo, como era ciudad fuerte, antes del 14, pero después empiezan guerras intestinas, entre las provincias, de cómo organizarse, sobre todo porque Buenos Aires, quiere tener un cierto dominio, como heredar a los reyes, en fin, hay una gente, después, ahí tenemos dos invasiones portuguesas, en el 12, y en el 16, el 14, 16, así que digo, es muy inestable, toda la situación, ellos van a quedarse, digo, hasta el 15 al menos, porque nace la hija menor, ahí está bautizada allí, y bueno, y después llegan a la banda oriental, entre el 16 y el 20, siendo ya dominación portuguesa, y arriendan una chacra, voy a hacer una palabra que usamos nosotros, porque es una palabra quechua, que se usa en esa región, es una finca chica, y chacarero, es una finca que puede llevar un campesino, más bien con agricultura, y algunos animales, nosotros llamamos estancia, porque se llamaba suerte de estancia, campos grandes, y puede ser, a esa época, pudieran tener 10.000 hectáreas, porque iban ahí firmado el virrey, y tenían no sé cuánto, y los límites, más eran los arroyos, no había nada, no había nada, bien, así que arrienda, cerca de Maldonado, Punteleste, si quieres poner Punteleste, no existís, si la Punteleste existía, porque es geográfica, ahí arriendan, y están unos 5 o 6 años, que ya compran una chacra, un campo chico, cerca de Montevideo, unos 25 kilómetros, un lugar que se llama Toledo, así que, es realmente, una familia campesina, con las grandes cualidades, del sentido de familia, religioso, trabajo, cierta resiedumbre, para enfrentar las cosas, nosotros que si nos, yo le protesto, porque fui a una casa, que no tengo wifi, en el cuarto, le protesto aquí a un señor, no puedo vivir sin el wifi, wifi, en el cuarto, y bueno, ellos imagínense, que estaban en otras condiciones, y gente de mucha labor, cuando, él va a morir en pan de azúcar, cerca de la primera chaca, y entra en una misión, vienen a recibirlo, y él les dice, que un padre no puede tener, preferencias con los hijos, pero, dice, tratándose de donde vivió, dice, en estas inmediaciones, me he criado, y pasé mi niñez con vosotros, como vosotros he sido campesino, y he trabajado como vosotros trabajáis, ya podrás, pues, imaginaros, con cuánta satisfacción, bendeciré vuestra vida, y vuestros trabajos, eso es, una semana anterior, y fue la misión que había comenzado, bien, la familia era, bueno, de vida cristiana, cuando estaba allá cerca de Montevideo, se sabe que, estaban haciendo la casa de ejercicios, en la ciudad, hace unos 20 kilómetros, que el padre llevó ladrillos, hechos con la tierra, ¿no?, y que ya el muchacho, Jacinto, la acompañó, el, tengo que explicar muchas cosas, porque los gauchos de esa época, la gente de campo, tenía muchos sentidos, se vestían con una especie de calzoncillos largos, con flecos, así, y se cerraba eso, con una especie de pañal, que se llama chiripá, todavía hoy, nosotros decimos para el de los niños, de los bebés, ese que se envuelve así, bueno, y él le decía, siendo ya, como bispo, le decía, ustedes las señoras y señoritas, iban a San Francisco, a la iglesia de San Francisco, en la ciudad, con unas peinetas, unas hallas de seda, mientras yo concurría, a las principales funciones de la iglesia, con bota de potro, les voy a explicar, que bota de potro, así, las botas las hacemos ahora, con trozos de cuero, ¿no?, ya ellos, sacaban toda la, la piel de la pata, del potro, y con eso hacían una bota, ¿eh?, la cocían así, ¿eh?, y con el, con el, como si fuera un forro, como si fuera una manga, ¿eh?, de la pata, eso se llama bota de potro, y de lo más de los gauchos, entonces decía, yo iba, y yo, iban a las funciones con bota de potro, ponchito, y chiripá, parecía un gaucho, y no llamaba la atención de la gente, digo, un poco, ¿sabes que a mí, cuando yo hice esto, que es demasiado grande, en los comentarios historiadores, unos me amelaban, por la cantidad de datos, y otros se quejan, porque hay demasiada cosa, porque para, no le hace, para que sea beato, el que se vistiera así, pero yo encontraba esas cosas, y tenía que meterlas en algún lado, ¿no?, porque después se iban a perder, y le da el sabor, le da, le da sabor, lo hace, más, digo, a nosotros ya digo, a usted tuve que implicarle toda la ropa, pero para nosotros, a los famosos, que se dan los gauchos de Blanes, con un gran pintor, así que digo, nos lo acercan, nos lo apropiamos, ¿eh?, a través de eso, y otra cantidad de pequeñas anécdotas. Un compañero de él, que después fue fraile franciscano, y fue guardián del convento de Buenos Aires, de los franciscanos, que nos escribe, desde 1827 hasta 1836, lo conocí siempre sujeto a sus padres, y ocupado con ellos y sus hermanos, en sus trabajos rurales, en el distrito de Toledo, se llama esa zona, por un arroyo, más, donde nos veíamos, y nos tratábamos, más cerca era en la capilla, de dicho distrito, se llamaba capilla Doñana, dedicada a la Virgen del Carmen, de dicho distrito, los días festivos, cuando íbamos a oír misa, en la que solía comulgar algunas veces, siempre se le veía alegre y contento, y siempre atraía las simpatías de todos, y hay que tener otro rasgo, además de ser un hombre fuerte, ya digo, como físicamente, y personalidad, era un hombre simpatiquísimo, en todos lados, era, hay otras que dice, siempre era él, era todo risa, cuando era un hombre, más bien concentrado, pero si eso, tenía una personalidad muy completa, y muy compleja, siempre, después cuando se va a ser estudiante, también, era, bueno, para hablar, ahora tenemos que hablar con palabras extranjeras, era tener un liderazgo natural, por su simpatía, y por su picardía, vivía haciendo bromas, cuando estaba en Vaticano II, en el 870, uno que era amigo de él, que fue como secretario, de los obispos de Buenos Aires, se enfermó, entonces él lo iba a ver, pero ese sacerdote, tenía muy pocas pulgas, por todos lados se enojaba, entonces, él se fastidiaba que lo iba a ver, entonces él lo iba a ver, porque atravesaba la ciudad, para hacer la visita, pero bien, porque le hacía muchas bromas, y entonces, era de mal humor, era realmente un hombre alegre, y él siempre, ya cuando fue cura, siempre de tarde, venían los viejos del pueblo, y a jugar a las casas, mientras leía, tampoco, pero, era acogedor, y aún, ya siendo obispo, en la casa de Montevideo, también, en la travesita, claro, tenemos que pensar, no luce eléctrica, así que entonces, ya bien, a esas horas, todos se calmaban, hasta los, algunos que eran enemigos del político, iban ahí a jugar, a las cartas, así que era un hombre, de una gran capacidad, para reunir, y para alegrar, ya digo, siendo en otros lados, más retraído, de pensamiento, y de decisiones, bien, bueno, en 1832, hace un retiro, unos ejercicios espirituales, no con jesuitas, porque no es una herencia, que había quedado, que hace ejercicios, y, descubre su vocación, sacerdotal, al clero segurar, lo que allá, después llamaban, mis antepasados, el heroico clero nacional, porque, a los pueblos, y eso, bien, pero, hay fieles nuevos problemas, no había formación en Montevideo, no había formación en Buenos Aires, había que pagarse la formación, no los que los obispos, que no se vio, ni pagaban, no tenía, así que hay la regla, con los padres, que va a seguir trabajando, trabajando en el campo, la mitad para la familia, la mitad para ir juntando, para, para, cuando hubiera ocasión, el Lobana, empieza, con un sacerdote, a dos, a dos leguas, casi diez kilómetros, iba a caballo, y volía a caballo, para ir aprendiendo latín, así que se iba, una vez por semana, después tenemos el testimonio de él, o sea, fue un hombre muy estudioso, y muy inteligente, pero repito, que es una profesionalidad, muy compleja, muy rica, le gustaba el estudio, y ya lo había ponido, después, cuando fue, hizo formal, están las notas, todas excelentes, así que digo, y además cuidó, le compraba libros, es un hombre, que, siendo, de un trato directo, a su vez tenía, mucha capacidad intelectual, el, el que le, que le tomó el latín, que le pueda testificar, para su tonsura, lo mismo, eso lo tenemos, en su niñez y juventud, aventajó a los de su edad, y se hizo notar, por su buena educación, comportamiento, y costumbres, en diez meses, que a mi dirección, cursó la lengua latina, su contracción, y estudio, hicieron que aprendiese, en ese limitado tiempo, lo que no conseguiría, en dos años, un regular talento, su decidida inclinación, a las cosas, eclesiásticas, lo patentizó, más de una vez, reconstruyendo, voluntariamente, el misal, y el obreviario, por el vivo deseo, de entender, y saber, lo que ellos contienen, la frecuencia, de los santos sacramentos, y devoción, como la acididad, en el estudio, fueron su único entretenimiento, captándose, así, mi benevolencia, y la admiración, de todos, y eso, venir más rápido, esto, porque tiene mucha vida, en el año 36, el gobernante Rosa, no viene a entrar, en Buenos Aires, trae de vuelta a los jesuitas, él le dice, se va a Buenos Aires, los jesuitas, le becan el estudio, pero no a donde vivir, encuentra un cuarto, y no ve, bueno, después lo van a invitar, los jesuitas, a hacer pupilo, pero ya les gustó, en su cuarto, en una biblioteca, cuando vivo, porque tenía notas excelentes, y también allí, en su cuartito, se reunían, en el círculo de estudios, que todo era el colegio, más o menos el secundario, que estaban haciendo, después fueron todos, abogados, doctores, porque era el colegio elegante, de Buenos Aires, y bueno, él era el líder intelectual, de la revisión, tuvo muchos conocidos, en Buenos Aires, el 41, Rosas, hechas los jesuitas, y todo es inestable, y entonces, lo van a ordenar, 28 de mayo del 41, y va a seguir estudiando, un poquito, los temas, de los sacerdotales, con los sacerdotes, y el 42, lo envía el obispo, a Canelones, que es un pueblo, yo no terminé con esto, voy a pasar esto rapidito, ahí tienen, el Uruguay como tal, y están marcados, sus, cuatro viajes, cuatro giras apostólicas, misioneras, se calcula, que él recorrió, unos 150 mil kilómetros, no había un puente, o a caballo, o en carreta, o en diligencia, porque, aunque el Uruguay es chico, para las medidas americanas, igual, tienen más de 600 kilómetros, de arriba abajo, es un tercio, de España peninsular, y una mitad de Italia, para tener la apreciación, las distancias, son más desbobladas, así que, yo vi acá un eslogan, porque lo repito mucho, fue el hombre más conocido, en el Uruguay, de la segunda mitad del siglo XIX, y más querido, porque se los recorrió, y fue a todos los pueblitos, a todos lados, y eso también, para nosotros, tiene un valor intensísimo, su beatificación, porque, a pesar de ser el país más laico, de América, del Uruguay, de toda parte de Cuba, en todos lados estuvo, en todos lados hay acta de visita, en todos lados hay cuentos, o sea, que se tiene mucha cercanía, así pudo mantenerse, casi 140 años, sin beatificación, y mantenerse vivo, en el pueblo, y que fue el hombre más conocido, y querido, y eso se vio, además, en muchos, bien, eso para ver un poco, bueno, Montevideo queda abajo, en vez que abajo, hay mucho más, se agrupa, en el sur, sobre el río de la Plata, porque hay mucho más pueblos ahí, en cambio, en el norte, es casi descampado, por el lado, oeste, a la izquierda, ahí está el río Uruguay, y hay algunas ciudades, en cambio, arriba, que es la frontera con Brasil, casi no hay ciudades, en un descampado, y lo recorrió todo, algunas incluso se fueron fundando, en su época, cuando él muere, en pan de azúcar, un viernes, lo van a enterrar, el miércoles, lo van a tener que llevar, bueno, primero en diligencia, porque no hay transporte, después un pedacito de ferrocarril, después lo van a preparar, para tres, cuatro días de funeral, entonces tienen que eviscerarlo, entonces, y no es tanto nuestra costumbre, al final, que el peña se hizo antes, con Santa Teresa, que está el brazo acá, y después, cada uno se queda con algo, esta es la placa del corazón de él, que está en una parroquia, donde se llama el Carmen, en Montevideo, el párroco, era un discípulo de él, que después fuese tercer obispo, y primer obispo, bueno, ahí está el corazón de Jacinto Hera, el, perdón, esto, en la ciudad de Canelones, donde fue párroco, 17 años, todo el cargo, también, abajo dice, falleció el 6 de mayo de 1981, llorado por todos, aquí reposan sus vísceras, todas las vidas fueron llevadas, a la ciudad de Canelones, donde su parte común sacerdotal, fue todo ahí, de 1842 a 1859, y además se volvió muchas veces, fue muy querido, y él la quería, que quería mucho, que a un paréntesis, en la zona de la ciudad de Canelones, por lo tanto, y el departamento de Canelones, por unos ríos, no por los que se comen, y no vean más, la verdad, la patrón de la nutrición de Guadalupe, bueno, digo, hubo tanta migración canaria, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, que el gentilicio, de los habitantes de Canelones, es Canarios, así que yo tuve que explicar, porque, porque a veces sale, y no son los canarios de acá, sino son los canarios de allá, o sea, que los habitantes de Canelones, se llaman Canarios, como yo sé, los de San José, se llaman Maragato, pues, una zona que hubiera de Aragón, no sé dónde, porque una migración, me voy a fijar, para ver qué, las hermanas, y bueno, había mucho, él también, tuvo familia, que migró tíos, tenía primos, o sea, etcétera, no sé qué, digo, no, como son esos, y otros, del pueblo, ya no parientes, así que hubo aún de él, y, una hermana de él, o sea, su museo García, que este tenía tierras, fundó un pueblo, y el chamu, no, vida de él, en 1870 y algo, que le puso San Jacinto por él, San Jacinto de Cracovia, pues el santo que hay, pero digo, así que la familia, en muchos lados está, había, yo conocí, todavía cuando estaba en la causa, había una señorita, era Tejera Vera, era como sobrina, nieta, y bueno, y en la catedral, y en la curia, hay unas sillas que ella donó, que eran de Vera, de Tejera, así que, para mostrar que había mucha, mucha presencia, y mucho entrelazamiento, y este es la tumba, que tiene la catedral de Montevideo, es enorme, tanto más que de cámara natural, no sé cuánto, como seis metros, pero además, lo interesante es que, muerto, estando velándose, el 7, 8 de mayo del 81, ya salió, necesito hacer un gran monumento funerario, y ya estaba pronto el 84, el 83, pero además, una condición, es que si era, el máximo era, no sé si va a intercentésimos, para que fuera popular, para que no viniera un ricachón, y lo pagara, y fue así que se hizo, así que realmente, expresa, la veneración, y el amor de un pueblo, y así lo dicen, las leyendas, que hay de los lados, y es además, desde el punto de vista estético, magnífico, y se ve un poquito chico, ese está muy bien hecho, además el escorzo, porque, claro, está de lado, estamos de frente a la tumba, pero él está puesto orante, así, de modo que se le ve la cara, además ahí se le sacó la mascarilla, de modo que se pudo reproducir, creo que con esto termino esto, y ya, es un poquito para cerrar imágenes, bien, su ministerio sacerdotal, del 42 al 59 en Canelones, bueno, destaca una entrega sacerdotal inmensa, en el lugar, la parroca tenía, de 10 a 80 kilómetros, y, a caballo, no había otro modo, él, bueno, la misionó, le buscó sacerdotes, la catequesis, tenía una gran capacidad para las confesiones, y para las confesiones de hombres, y de hombres, digamos, más difícil, por decirlo de una forma, ¿no?, gauchos, presos, es decir, tenía una gran capacidad, de cierre, hasta los testimonios, ¿no?, cuando lo veían a caballo, así, al lado de uno, me dice, ya lo está confesando, tenía una gran cercanía, hay un testimonio lindísimo, a ver si me demora, el escrito es que se hace un poquito, me sea mejor, de una preparación, para comunión pascual, de presos, y de presos, de condenados, y entonces, una religiosa que le escribe, a la superiora, en Italia, y dice, hay que ver, esto fascineroso, es una palabra bastante, hasta un punto grosero en italiano, e interno, dice, como él, se los amansa, y se abren, y quedan como corderos, en manos del pastor, ¿no?, tiene una capacidad enorme, un amor enorme, siempre lo defendía, no, no son malos, no saben, lo insultaron por la calle, iba a la comisaría, no, no se equivocó, saque un nombre, realmente, de una cercanía, decía, ya de grande, ese mismo, salesiano, que le escribe a don Bosco, que el dicho era, que en Montevideo, confesaba más, el obispo solo, que todos los sacerdotes juntos, porque si me gustaba en Montevideo, se pasaba horas, él confesando, tenía dos confesioneras, en la catedral, y en otra iglesia, en la capilla, del desacredo, así que, un elemento de testimonio, del sacerdote enorme, una dedicación al culto, están los testimonios, testimonios, de la, de su dedicación, al culto, el, voy a hacer una cita, en el 53, pasó, un presidente, una vuelta por ahí, y, el pueblo, le testificó, por escrito, el cura párroco, don Jacinto Vera, no precisa, de nuestros encomios, la opinión pública, es clarín, que los transmite, a todas partes, sin embargo, permítasenos recordar, con emoción, que en la dilatada, época de guerra, esa tuvo una guerra, que duró 10 años, guerra civil, de los cuales, 9 años, se llama la guerra grande, estuvo dividido, un gobierno, dentro de Montevideo, y toda la campaña, otro, una guerra civil, unos 10 años, y bueno, con mucha pobreza, se imagina, no se podía exportar, no me decía, entonces, recordar con emoción, que en la dilatada, él quedaba afuera, en la dilatada, época de guerra, desastrosa, distribuía sus primicias, en limosnas, y otras limosnas, recibía después, de alguna persona, cuyo nombre, se omite para no, y ofender su modestia, allá en su retiro, y aún esas mismas, las distribuía también, y comprometía su crédito, que aún no ha podido, desemplegar, desempeñar, o sea que, no solamente daba lo sobrante, quedó deudor, y a pesar de todo esto, el culto, era servido con lucimiento, y majestad, como esta excelencia, lo ha visto, y no es extraño, que así suceda hoy, cuando lo más cruento, de la guerra, se han visto, en esta iglesia, funciona de primer orden, en celebridad, de la padrona, así que fue, un gran sacerdote, un gran misionero, siempre, ya le puse, los viajes, ya hacían dos guis, cuando fue vicar apostólico, los 20 años, hizo 150 mil kilómetros, así que, él evangelizó todo el país, todo el país, continuamente, pero además, él era un hombre, de pobreza personal, daba sus pantalones, esas cosas, que pueden hacer los santos, ir por la calle, ver un pobre, meterse, no sé qué si, acá se llama, saguán, saguán, nosotros llamamos, entre la puerta de afuera, de madera, y una puerta cancel, meterse adentro, sacarse los pantalones, abajo de la sotana, y darlos, hasta fastidiar, los que vivían con él, estaba viviendo en canelones, pero ya, llevó a los padres mayores, a vivir allí, la madre, le cuidaba la ropa, entonces, madre, dame una camisa, hijo, te acabo de dejar, esta mañana una, no, no, pasó un pobre, y se la di, hasta fastidiar, ya cuando ya estaba en Montevideo, porque, la plata para la comida, da el día, y entonces, yo se encontraré por aquí, porque tiene cuentos, hay cuentos muy divertidos, el, el, de, de que, la, si acá encontré, no sé si se me va a ver el tiempo, cuenta, llegó un día, a una visita, el que era el cocinero, a Miss Antonia, qué oportuna, estuvo usted el otro día, en mandar al señor obispo, a las dos gallinas, por qué replicó Miss Antonia, pues ya verá lo que sucedió el otro día, fui a preguntar a Monseñor, sobre qué comida, se iba a hacer con motivo de esperar a unos invitados, Monseñor recurre al cajón, diciéndome que tenía que arreglarme con dos pesos que tenía, y cuando fue sacado, se encontró que no había plata, entonces pensó y me dijo, hombre de Dios, hombre de Dios, me acuerdo que los dio un pobre, qué hacemos entonces, dije yo, no te aflija, me respondió Monseñor Vera, el señor, que no deja de morir de hambre a los pajarillos, no nos dejará perecerer de necesidad a nosotros, me retiré, y no había llegado una a la cocina, que los toques de la campana, de llamada misión, salía de la puerta, para recibir el obsequio, de las dos preciosas gallinas, que usted mandaba, corrí a mostrar al presente, al señor obispo, y este me manifestó con alegría, eso es para que creas, hombre de poca fe, que Dios no abandona a sus criaturas, y hay otra que le voy a cortar, que en una visita pastoral, bueno, hicieron toda la comida, y después estaban todos los postres, que habían tenido todas las doñas ahí, y entonces, él dice, la amplia mesa quedó cubierta, un testigo, la amplia mesa quedó cubierta de postres, de diversas clases, don señor Vera, dirigiéndose a los comensales, con aquella sonrisa angelical, tan característica, de él, nos dijo, ¿qué les parece que todo esto demás, lo distribuyamos entre los pobrecitos, que muchas veces no tienen, lo más indispensable para su sustento? Todos unánime en mente, asintimos y dijimos, muy bien pensado señor obispo, las doñas que habían cocinado, la fisionomía del padre de los necesitados, se iluminó, con la idea de que aquellos, que eran sus constantes preocupaciones, los pobres, iban a recibir con regocijo, aquellos obsequios, los comensales contemplábamos con admiración, aquel virtuoso prelado, en su rostro reflejaba la expresión de santidad, y satisfacción de la obra realizada, así que realmente, el nombre de padre de los pobres, fue así, no tenía nada, cuando estaba en misión, la primera misión hizo una que salió en abril, y volvió en enero, dice uno que fue con él, nuestra pobreza era suma, sin embargo el prelado era nuestro gran tesorero, yo no sé de dónde tenía para todo, para misionar y socorrer a todos los pobres, nunca se preocupaba ni de su habitación, ni de su mesa, ni de su cama, todo era bueno para él, con tal de que hubiese mucho que evangelizar y confesar, lo demás lo dará la providencia, nos decía, él por su parte, pedía algo para vestirse con buen humor, él se había quedado sin pantalones, y entonces había mandado una cartita a Montevideo, si le mandaban, y le compraron dos, pero lo mandaban de a uno, para que le durara, porque si le mandaban los dos, entregaba a uno, ya lo conocían, y él escribe, le dice a unas monjas, si las salesas, en pago de haberles dado al padre de Benedetti, un padre que me había acompañado a otras monjas, y se lo había dado a las salesas como capellán, en pago de haberles dado al padre de Benedetti, me mandan un bonete, se lo apreciará a este pobre capellán, que ya está sin bonete y sin calzones, así que además se reía del mismo, fue un hombre realmente una humildad extraordinaria, bueno, esto era la probabilidad, pero también inteligente, porque por ejemplo, también con este en su casa, un día que se quedaron sin nada, dijo, bueno mira, si no nos dan nada, a nosotros nos fían, a los pobres no, es una especie de confianza de tonto, y cuando hubo una gran epidemia de cólera, en 1868, bueno, aparte de la epístola apostólica, en fin, él organizó la sociedad de socorro a los pobres, porque, como lo vimos en la pandemia, lo único que había era quedarse encerrado, y es antes de todo, entonces, los riquillos, como pasa, se iban a las fincas que tenían afuera, y escucha, hay barrios, conocemos un tío, el prado como habitación, era afuera, pero empezaban a hacer casas buenas, vivir allí los ricos, todo el año más, pero los pobres quedaban, adentro se habían apretado, y eran, nada más, muchos eran jornaleros, entonces, no solamente quedaban encerrados, sino que no tenían, para alimentar a la familia, y él organiza la sociedad de socorro a los pobres, se reúnen en su casa, todos los jueves con él, y después está con otros hombres, para ir a alimentar a la familia, bueno, podría poner otra vez, sí que es interminable, porque en guerras civiles, una desastrosa que destruyó a la ciudad de Paysandú, y bueno, 6 a 500 kilómetros, no sé qué es la vuelta de la esquina, esos sí fueron por barco, y bueno, él fue, y bueno, como no lo dejaron entrar, esas contiendas, pero había una entidad de familias, que habían huido, estaban fuera de la ciudad de una isla, y se pasó con ellos, así que, también, en otra batalla, trató de mediar, porque no lo hicieron casas, así que digo, es también un cuidado, del pobre y del necesitado, pero también con trabajo, inteligencia, bueno, muchos era para pagarle estudios, otros para buscarle trabajo, digo, así que, bueno, dejo ese capítulo, que es, sin límite, y termino, también en Canelones, estuvo en la, lo que se llamaba, Junta Económica Administrativa, es decir, administración municipal, y ayudó en muchas cosas, en 1859, me falta todo el obispo, ya tenemos un poquito, lo eligen para, tengo que hacer un par, Uruguay, así como como país, no existía, se estaba armando, tampoco como iglesia, quedaban unas parroquias, que, al salir, que se separaron, de Buenos Aires, y entonces, se hizo un vicariato, que siempre habría que hacer, lo que se sabía que había que hacer, un concordato, entre el gobierno, y la Santa Sede, para elegir un adiós, pero claro, ahí se pedía, que se pagara, el obispo, el seminario, el cabildo, no sé cuánto, y bueno, el país estaba, pero perfectamente fundido, entonces, guerra, de hacer un préstamo, los ingleses, o los brasileños, pues había que pagarlo, así que, nunca es así, entonces, se protraía, ese vicariato apostólico, y otra evolución, por eso es muy compleja, la historia de ese momento, empieza a armarse, la oposición, a la iglesia, por grupos, primero, más bien, tipo liberal, como lo subacano, y también por las logias amazónicas, en 1855, se crea el Gran Oriente, entonces, querían una iglesia sumisa, que no molestaba, y dominable, y bueno, la elección de él, molesta, porque ya había habido, no puedo explicarlo ahora, una echada de jesuitas, y la había defendido, sobre todo, el tema que se puso, es que, una predicación, de un jesuita, entonces, él lo que defiende, y firma con un grupo de sacerdotes, es que el Estado, no juzga la predicación, sino, la iglesia misma, era la libertad de la iglesia, por lo que prediquema, y bueno, así que, sabían que era un hombre libre, porque va a ser un hombre, entonces, le hace ya, cuando lo eligen, le hace una gran calumnia, enseguida van a hacer un conflicto, con unos, frailes franciscanos, que lo van a poner contra él, y etc., se va a intervenir un juez, y todo eso, menos las que siguen pasando ahora, pero, con una iglesia más débil, y además la historiografía, por eso a mí me dio mucho trabajo, porque dicen que, era porque, él persiguió a esos franciscanos, porque ellos se habían supuesto, opuesto a su nombramiento, porque yo fui a investigar a Roma, al archivo general de los franciscanos, y está el informe de interno de ellos mismos, y eran todos problemas de disciplina eclesiástica, mujeres, plata, armas, juegos, etc., así que, nada, lo acusaban él de violento y de mandón, a ver, y nada, era la cuestión, obvia de disciplina eclesiástica, después va a haber otro caso mucho más grave, que era el párroco de la matriz, de la catedral, pero no estaba dirigida a la diócesis, que era un hombre de prestigio, senador de la república, con muchas, con muchas relaciones, era un mal sacerdote, no podía haber en la vida, y bueno, tenía que cambiarlo, tenía que ponerlo lo que sirviera, pero sabía que iba a haber conflictos, y lo lleva, con un cuidado, lo ofrece, y el Estado tenía una postura de que, todo nombramiento tenía que pasar por el Estado, en fin, de hecho, él con muchísimo cuidado, y hablando personalmente con el presidente, y pide, aunque sea poder ponerle un agregado, para que se ocupe de la pastoral, porque todo no se ocupaba, o sea, a todo le hacen oposición, porque el presidente era católico, pero le gustaba mucho mandar, y además tenía así varios ministros mazones, que estaban con el presidente, y le dicen que no innobe, y entonces, él, lo van a, a terminar, exiliando, va a ser el defensor de la libertad de la iglesia, y si quiero leer uno, así puedo, cuando le van a mandar al exilio, en octubre del 62, y él le escribe, dice, no hay derecho, contra el deber, él tiene un poco su deber, y por consiguiente, si bien es verdad que nos podemos ceder de nuestro derecho, también es verdad que nos no podemos ceder de nuestro deber, es un hombre de una plana, el gobierno de la república, debe estar sin duda en la persuasión, para hallarse disconforme con esta resolución, sin para ello tener en cuenta, gobierno, de que nos, que tan repetidos ejemplos, hemos dado de renunciación de todos los bienes terrenos, no hemos dado hasta ahora un solo ejemplo de querer sacrificar nuestra conciencia, por ningún respeto humano, prefiriendo perderlo todo a la pérdida de nuestra alma, porque nuestra alma es la eternidad, y la eternidad no es solo Dios, sino el hombre y Dios a un mismo tiempo, y luego esto van a exiliar, etc., ¿no? Bueno, todavía le van a mandar al nuncio, estaba en Buenos Aires, una misión al gobierno dirigida por el mazón grado 33, y la presión del gobierno del presidente argentino, fue un momento muy difícil, y al final lo van a hacer volver por motivos políticos, y él, de un testigo, perdonó a todos ampliamente, y olvidó todas las ofensas, y como se demuestra con el hecho, de cuando volvió del destierro, que fue una murciedumbre, buscarlo al puerto, no quiso que sus amigos lo agasajaran con ninguna demostración, para no molestar precisamente a sus adversarios, que era el presidente de la República, repitiendo en su humildad esta frase, no hagan barullo, así que nada para aprovechar de su éxito, sí, a la vuelta del exilio, por un lado, bueno, obtuvo la libertad, de poder gobernar, de poder nombrar, muestra también la estatura, el doctor Requena, que era un chiquillo, uno era un sobrino de él, una prima, que venía a sus padres de aquí, de Canarias, y está la carta preciosa, un muchacho de 18 años, me dice, yo me quiero ir con usted, aunque a tata, no le guste, pero yo quiero, acépteme consigo, y es el grupito que empieza a enseñarles latín, por un profesor de latín, aún estando ya en Buenos Aires, en el exilio, ya lo está manteniendo, en el año 62, 73, los jesuitas abren un colegio en Santa Fe, hoy es Argentina, y entonces él, le envía a estos muchachos a estudiar allí, también no les daban pupilaje, entonces tienen, adquieren una casa, un sacerdote, y durante 20 años, se van a estar formando ahí su clero, la República Oriental se llamaba, y él después, quería un clero, piadoso, ilustrado, y apostólico, después ya, cuando vaya a Roma, en el sentido del concilio, va a llevar a los tres primos al Pío Latino, y siempre va a haber, así que, él, quiere un clero, y va, de repente, es el creador del clero nacional, y va a lograr llegar al seminario, en el año 64, el presidente interino, hace los trámites, y manda a Roma, pidiendo, siempre, la creación del obispado, y el concordato, mientras no se pueda, que lo nomen obispo, lo hace el obispo, digamos, personalmente, o sea, va a ir a un titular, lo va a ordenar en el 65, el obispo de Buenos Aires, no sé, escalada, así que, con eso también va a ir afianzando, los anuncios, siempre pensaban, después no hubo anuncios, pero se echaron, pero, en fin, pero, el famoso concordato, él decía que sí, pero mientras lo hizo a la uruguaya, fue haciendo las cosas, fue creando el clero, fue creando la curia, fue obispo, fue misionando, fue reformando, de modo que, ya hay un arco, en el 78, se va a crear obispado, y va a ser el primer obispo, se armaron, pero también, por su prestigio, fue, por eso digo, este es completísimo, este que era un campesino, un gaucho, es bien formado, crea su curia, crea su seminario, y tiene mucho, fue muy admirado, por Pionono, también por su defensa, de la libertad de la iglesia, que ya del año 62, era muy querido, en Roma, cuando, cuando va, ese sacerdote enviado, por el presidente Aguirre, en el 64, tratar de, de sacar el nombramiento, de vera como obispo, aunque sea titular, apenas llega, el monstruo Franqui, que fue cardenal, y secretario del Estado, de León 13, pero que era, tiene un cargo muy alto, de asuntos extraordinarios, apenas, oye, ah, Montevideo, venga, si deja todo, y que le haga los cuentos, de vera, y enseguida, lo manda a Castelgaldolfo, la verano, donde estaba, Pio IX, y se pasa el día, que él, tenía mucho aprecio, y eso también, le ayudó, a, a, bueno, a que después, se le reconociera, hace dos viajes, a Europa, y ahí supongo, que habrá parado acá, porque todo esto no tengo, pero, en fin, yo fui en barco, así que, tenía que parar aquí, no sé, y ahí paraban, yo paré aquí, cuando fui a estudiar, yo era en el 77, pero paramos, no sé, ni en un día, porque fue, los últimos que vinimos en barco, pero él, él era, así que, ahí pasó, en el 77, Pio IX, convocó, para, el, un centenar a San Pedro, un poco, para fortalecer, y él fue, está escrito, es una serie, bueno, es el Corpus Christi, pues San Pedro, el financiero, tuvo su audiencia, con Pio IX, Pio IX, Pio IX, nada más, a un paréntesis, conocía el Uruguay, porque en 1825, hubo una misión, de Santa Sede, una misión Musi, que era el obispo, con dos secretarios, y uno era Mastai Ferretti, que fue después Pio IX, y pasó por Montevideo, y a la vuelta, esperaba un barco, casi tres meses, así que, él conocía así, incluso hacía bromas, algunas mojas que habían ido, oía, si conocían la isla de las ratas, que es una islita, así que está en la bahía, así que, y tenía mucho afecto, así que, así que, también tuvo una cierta estatura, el, hay testimonio, de cómo era apreciado, por otros obispos, por los obispos españoles, porque además, en el año 67, el primer viaje, después hicieron el otro al concilio, en el 69, 70, él, después recorrió, hizo Marsella, París, los lugares que no pude sacar, porque no tiene un viaje, Marsella, París, después bajó, fue a Lourdes, y Lourdes es el 50, y el 68 de las apariciones, y entonces el 67, fue a Lourdes, y acá estuvo, al menos en Barcelona, Zaragoza, Loyola, Madrid, Escorial, creer de las fronteras, pues, tomó el barco en Lisboa, así que, prácticamente, atravesó, España, y en el año 69, va con, que lleva a los primeros estudiantes, va para el concilio Vaticano I, formó parte de la mayoría, que eran los obispos latinoamericanos, y los obispos españoles, y algunos franceses, en favor de la infidelidad del Papa, ¿no? Y lo, lo pinta, pues, ahí, saben que el, el 20, 20, 20 de septiembre, si se sabe, en la calle Roma, 20 de septiembre, la entrada de las tropas italianas, y la caída, y en Roma, la caída del, del poder pontificio, y, bueno, y también se queda en el aire, el concilio, y el, Vera, de la casa donde estaba, pero tampoco era tan lejos, pero, se viste, donde el obispo, y atraviesa Roma, o no sé si, entre soldados, para ir a presentarse a Pionono, como este, este gaucho fuerte, ¿sí? A presentarse ahí, en medio de la ciudad ocupada, de las tropas ahí. Lo quería mucho, era Pionono, después va a hacer un viaje a Tierra Santa, pero él va a seguir, con su, yo digo, al pueblo, lo educa, con sus misiones, y va creando además, las cofradías, todas las parroquias, al clero, tanto en Seminá, ya, después de la década del 70, empieza a tener su ciclo formado por él, incluso el, el, así que, eso va a ser una iglesia nueva, y también, corrigiendo, y también con su ejemplo, ¿no? El, el modo que, que el, el, cuando sube, lo primero que le dice al Papa, respecto a la reforma del clero, que reclama este país, estoy hablando del 60, con una ansiedad imperiosa, me falta el primer elemento, que es un clero nacional, este no existe, y mucha imposibilidad de crearlo, bueno, él, ya, va a terminar, porque cuando se creara Dios, se funda el seminario, con lo que él quería, con los jesuitas, pero también era vivo, porque ya del 60, le está pidiendo, como los jesuitas no iban, aparte, que ha sido echado, no tienen permiso de volver, le escriba al Papa, para que presione al general, y de verdad, al final, a la larga, a los 10 años, el general le dice, creo que fueron, los de Valencia, porque allá no había, que tienen que cumplir con un deber del Papa, que les apuesta, así que él también decía, es un hombre muy, es un hombre capaz, es un estadista, al mismo tiempo que era cercano, y que, y que, y fue, y fue preparando, el, 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 el credo. Voy a ir terminando, con dos o tres cositas, que quiero leer, voy a leer una que es divertida, miren, yo voy a la primera visita, porque es testimonio, acerco un poco, durante su permanencia en Roma, estoy hablando de la primera visita, se cautivó el aprecio, de cuantos lo trataron, durante el viaje de ida y vuelta por España, en unos puntos de Francia, que visitamos como Lourdes, esto fue, Jay, que fue su sucesor, y que lo acompañó, etcétera, el señor obispo era respetado, y amado con cariño, de cuantos una sola vez, lo hubiesen tratado, era el mismo, en todas partes, o sea, no es que era simpático, porque tenía que ser simpático, era el mismo en todas partes, caritativo, complaciente, alegre, etcétera, etcétera, sobre todo los obispos españoles y americanos, que lo trataron, le dieron muchas pruebas de su aprecio y admiración, por su abnegación y ser apostólico, este es un santo, decía, otra anécdota, cuando él estuvo exilado en Buenos Aires, el obispo de Buenos Aires, lo invitó a vivir en el obispado, y él lo se fue al convento de Franciscanos, el superior a su amigo de antes, porque la madre de la libertad, iba a muchas partes, iba mucho a las hermanas del huerto, y esas le escriben, cuando, acá no hay ningún porteño, un poco los critican, cuando él se vuelve, ya es decir, le escriben a las hermanas, todos rendimos gracias al Señor y a María Santísima, por haber escuchado la súplica de sus pobres hijas, pero al mismo tiempo, nuestros ojos no podían contener las lágrimas, pensando que habíamos quedado huérfanos, sin nuestro amado Padre, que con su presencia y sus frecuentes visitas, nos tenía todas rebosando de alegría, no nos podemos acostumbrar a quedarnos sin su señoría ilustrísima y reverendísima, los trañamos de un modo que no podemos explicarlos, ya se nos hacen más que nunca insoportables, todas las etiquetas y categorías de los porteros, después de haber gozado, por tanto tiempo, del amable y tan querida sencillez, con que nos trataba su señoría ilustrísima y reverendísima, que tenía verdaderamente encantado nuestro corazón, el cual no podrá nunca doblarse a los rodeos y las bambollas de toda esta gente, Buenos Aires nos parece un desierto para nosotras, y tenemos mucho que hacer para combatir la tentación de ir a esa, esa en Montevideo, pues todas las tenemos y no sabemos cómo hacer para echarla, todas las hermanas nos dicen de hablar de nuestro santo vicario, de nuestro amado Padre, le envía mis respetos, etc. Yo creo que era un hombre que era muy querido por todos, y voy a terminar con tres citas, la primera, muy sencilla, de uno que fue de su época, dice, ese conjunto de virtudes, sinceramente practicadas, sin ostentación, que se hacían sentir así, en las mansiones de los favorecidos por la fortuna, con las más humildes chozas de los pobres, fueron poco a poco formando a su alrededor una fama de santidad, el concepto de cuantos se acercaban a él. Y dos o tres años después de muerto, de tres años, él formó también, buscó formar laicado bueno, digamos, yo digo, intelectual, de nivel, formó el club católico, en su casa, y salieron gente preparada, diputado, doctor, o sea, realmente armó una iglesia, en todos sus sobres, y allí en el club católico, Francisco Bausá, que fue senador de la república, candidato a presidente, en fin, cantidad de obras, importantísimo, capaz se convirtió, de universitario, la moda era el racionalismo, después descubrió allí, dice, para tomar las cosas desde su verdadero punto de arranque, trasladémonos aquellos días en que la iglesia uruguaya, huérfana del prelado, parecía entrar en periodos irrevocables de carencia, habían pasado para no volver, bueno, los nombres, se entiende, Larrañaga, Fernández y Lamas, no existía clero nacional propiamente dicho, y el indiferentismo aniquilaba a los ánimos, en esta situación recayó la mitra, que ni mitra era, pero, sobre un cura de aldea, tan desconocido, que apenas se sabía su nombre, tan pobre, que la elección lo sorprendió, sin más a jugar que una sotana raída, allá entre sus feligreses, o en Canelones, hubo muchas lágrimas y abrazos para despedirlo, y sin otro pasaporte, emprendió el camino de la capital, donde había ejercido su excelsa dignidad, las opiniones en Montevideo se dividieron al verlo, uno lo juzgaba en descasa penetración, otro lo tenían por acérrimo afiliado a un mando político, todos convenían sin embargo, en concederle una exterioridad mansa, y un espíritu de caridad, que se reflejaba sobre su rostro expresivo, es un excelente sacerdote, dijeron entonces, simple sentir que más tarde, todo un pueblo congregado, alrededor de su tumba, había de sustituir esa exclamación por esta otra, que era juicio de la posteridad, fue un gran hombre, así comenzó la vida episcopal de Mons. Norvira, nuestro amado e inolvidable maestro, no entra en mi propósito actual, pero era una reunión ahí, en relatar por entero su existencia, ni las persecuciones de que fue víctima, ni la asiduidad con que cumplió su santo ministerio, ni el patriotismo con que siempre ocurrió al trabajar por la paz pública, ni el ejemplo fortificante de su muerte austera con la cruz del Señor en la mano, predicando la palabra divina, solo deseo recordar que cuando empuñó el callado entre los pastores de almas, no teníamos clero nacional, ni casi asociaciones católicas, ni prensa, ni seminarios, y que a su muerte teníamos todo eso, y lo que es más, teníamos un digno sucesor, esto estaba ahí, un digno sucesor suyo, formado bajo la disciplina de su enseñanza evangélica, y destinado por el cielo, sino a hacernos olvidar, porque es imposible, a consolarnos cuando menos de aquella pérdida, debemos pues al santo obispo, cuya memoria nos es tan querida, los beneficios que gozamos actualmente, yo le había dado las estampas, reparte mientras leo la última cosa, para que después, déle a alguien que reparte, y yo voy a leer el último texto, y después vamos a hacer dos oraciones, como se merece la cosa, tengo abundante, si alguno quiere alguna, alguna, alguna más, no sé, robé todas, pero, estaban dando el estampareo, en el año, a los dos años, el sucesor, Monseo Yeri, que ya era obispo de Montevideo, va a visitar Pan de Azúcar, donde el pueblo misionado, donde él murió, pueblito, murió, la casa de las postas, donde paraban las diligencias, y cambiaban los caballos, y la casa, ahí murió, y él, quiso terminar la visita, desde el punto de vista legal, la visita pastoral, requieren acta, y no la había terminado, entonces, dice, espero poder llegar al final, no me emociono, Monseñor Yeri, quiso hacer esta visita pastoral, de Pan de Azúcar, para completar, la que quedó inconclusa, por la muerte de don Jacinto, y dice así, el acta, hecha por el secretario, aprovecha la ocasión, para dejar asentado oficialmente, el elogio, de las virtudes, de los estudios míos, del deseo de Dios, y de los títulos del conocimiento, que mereció su pueblo, dice así, el acta propiamente, al detenerse su señoría ilustrísima, en esta vice parroquia, dijo, lo hacía con el fin de poner término, y dar testimonio, de la visita pastoral, de más triste recuerdo para esta diócesis, practicada por el apóstol celoso, el obrero incansable, el fundador del clero nacional, el padre del pobre, el abnegado misionero, el ilustrísimo, reverendísimo señor, don Jacinto Vera, primer obispo de Dios, cesano, de santa memoria, que siguiendo las huellas, de su divino maestro, corrió en pos de los pecadores, visitando, dos y tres veces, con imponderables sacrificios, todo a su museócesis, hasta que la muerte del justo, lo vino a sorprender aquí, en una humilde posada, y misionando en esta vice parroquia, donde llegó el 28 de abril, de 1881, y entregó su alma al creador, el día 6 de mayo del mismo año, a las 3 y cuarto de la mañana, después, recibido con edificante devoción, los santos sacramentos, cayendo bajo el peso del trabajo, coronando con gloria, sus 22 años, de gobierno de esta diócesis, que no dejará de llorar, su primer obispo de cesano, no siendo su maría, obispo de Montevideo. Bueno, voy yo a rezar primero, la oración, que no la tienen aquí, que tengo pocas, que era que es para pedir la canonización, y después la pueden encontrar, y después rezamos juntos, esta la inventé yo, una para que le recemos a él, porque estas oficiales, que hay que rezar, para pedir el milagro, y la canonización, y están dirigidas a Dios, que al menos están dirigidas a él, para también conocerlo, y quererlo a él. Eso primero, solo esta, y después rezamos juntos la otra. Es decir, tenés que enfocar, en vez de enfocar, no es mí, enfocar, a ver si podés enfocar el cuadro y ya, y irse. Dios Padre nuestro, te rogamos por tu amado Hijo Jesucristo, y por la intercesión de su Inmaculada Madre, que glorifiques tu nombre en el Beato Jacinto, y le concedas ser reconocido entre tus santos, para la alabanza de tu gloria, y alegría del pueblo cristiano. Dame Señor, por su intercesión, la gracia que humilde y devotamente te pido, y cada uno pida la gracia que quiera por él. Y ayúdame a conformar mi vida, según tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es así, rezamos juntos, está un poquito chiquita, pero está para que sean frases. Bienaventurado Jacinto, Dios te dio un celo ardiente por la salvación del pueblo, un corazón grande y magnánimo, lleno de caridad, mansedumbre y bondad. Fuiste apóstol incansable, modelo de misioneros, padre de los pobres, protector de las familias, formador del clero, valiente defensor de la libertad religiosa de los hombres y de los derechos de Dios y de la Iglesia. guíanos con tus ejemplos, sosténnos con tu intercesión, ayúdanos en nuestras necesidades, danos fortaleza y perseverancia en las virtudes, enséñanos ofrecer el culto agradable a Dios. Acompáñanos para llevar una vida de fe, esperanza y caridad que nos conduzca a gozar contigo de la eterna bienaventuranza, en compañía de la Virgen María y todos los santos, en la morada del Padre, por Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Aparte, yo tengo una página, se llama Mico Esposo, si proponen Alberto Sanguinetti y Google sabe encontrarla, y en ella tengo un apartado, Jacinto Vera, que tenga más material, cuando tenga tiempo, subiré esta conferencia. Bueno, Dios sea bendito. ¿Tenemos algún minuto? ¿No sea alguna pregunta? Lo que quieran. Yo tengo todos los minutos. Yo corté por respeto a la audiencia. ¿Una vez a la Salote? Que yo sepa, no. A la Salote no creo. En los viajes supongo que habrán tocado acá, probablemente, ¿no? Pero no. Yo que soy viejito, pero no tanto, cuando yo vine a estudiar a Europa, cinco años, nunca más volví. Eso de que se... Volvieron... Y eso de que a la vuelta ya volvían a avión, aún por los costos. O sea que... Y así era también, en mi época, los religiosos que iban de misioneros, no volvían. Ahora vienen al año, están cansados y tienen que ir a ver la familia. Así que no existía mucho eso, a no ser que era muy rico. Mis abuelos quedaban ricos y van todos a nuestro grupo en barco. Era bueno porque no tenían cosas. No es la mi nieto, pero... Así que no, que yo sepa, ¿no? Más bien, hay sí más cartas de otros que le pedían que los ayudara a irse. Que decían, gran pariente, eso sí, encontrado, ¿no? Algunos que estaban allá, que pedían ayuda, y otros que estaban acá y que le pedían a ver si los ayudaba a irse para allá. Así que no... Prácticamente no existía eso. A no ser... como que famoso en España, el indiano que se... Ahí no hacían la América, tampoco. O sea, el campesino que... Su América era poder comer. Recuerden que en el Azalote hubo la gran erupción del siglo XVIII, así que se quemó la tierra, así que todos ellos tenían que ir a campesinos que no tenían que trabajar. No, que yo sepa, no. Sí que parientes y otra gente ahí iba, y otros pedían ayuda. Para que los parientes viejos que pedían que le mandara alguna ayuda económica, sí. Lo que sí tenía, por ejemplo, él, siendo ya enredado, le gustaban las luchas canarias, que no sé bien cómo son, yo le repite, son como una pulseada, ¿no? Y tal es así, yo me olvidé, pero tengo esos cuentos para ustedes, que se le salía el hombro, no sé por qué, cosa que había, y él se ponía una bola abajo para poder hacer la... le gustaban las luchas canarias. Cuando venía en pariente y que es así, a visitarlo a Montevideo, me empezó a decir, sirven para acá. Esos que a mí me critican, yo las ponía, están en una nota por ahí, porque no le hace la santidad, pero hace a distintas afinidades, ¿no? Por ejemplo, un obispo de Salta, Argentina, que se conocieron, no para que sea amistad, pero además es muy lindo que sea amistad, no pegajosa, es así, bueno, se lo conocieron en el concilio y después por el setentípico, por el concilio Vaticano II, uno no se cerró, quedó suspendido, le escribe, dicen que nos van a volver a llamar y entonces iremos de su casa, y busqué, llegué a ver cuál era la casa en la que vivió en el concilio, iremos de su casa hasta Montorio y volveremos para tomar con usted esos ricos mates que usted preparaba. Ustedes saben más sobre eso que el mate es una hierba, que nosotros somos los mayores consumidores per cápita del mundo y eso es que perdimos la producción porque es tropical, tenemos que importarla, pero bien, así que yo lo meto por ahí porque no le hace la santidad, sí le hace que fuera que hiciera amigos, es el tipo, pero claro, a nosotros no lo acercan, yo lo tomo mate porque me voy a poner nervioso la estrella de mi hijo, pero en fin, así que, bueno, esa es la verdad con respecto a que siguió siendo canario y afinidades, y bueno, así como le digo que la zona de ahí, yo soy de Montevideo, que es canario, le llaman la iglesia canario, la comuna canaria, hay otras zonas más al norte que es el tala, que son, ahora se va a quedar en el escándalo, eran los grandes productores de bofio, ahora hacen menos, porque van a ir viendo las modas, pero en fin, así que digo, en esa región hay mucho, bueno, y los de tala, pues no sé por qué ese pueblo que se venía al norte, que es medio aislado, eso, yo siempre, los que tienen confianza dicen que se creen en París, digo, pero es el centro del mundo, tala, es un pueblo de mil habitantes, pero hacen muchas cosas, entonces tienen bailes de esto y hacen bailes canarios y bailes de esto, y todos se apoyan, así que ahí hay muchas tradiciones, y él tenía, digo, mantuvo mucho. Un milagro de subjetificación. Bueno, un milagro de subjetificación, ahora tengo que explicar un poquito, yo nunca sabía de estas cosas, me metieron, ¿no? Sí le voy a decir un poquito porque me gusta decirlo, usted sabe que una vez que esto estuvo pronto y fue enviado, pasa por los historiadores y después para que lo tomen los teólogos, pueden pasar 10 y 20 años por la cantidad que hay, entonces cuando me dijo eso, me dijo una de China, y yo no voy a esperar, entonces, bueno, yo soy el uruguayo que me meto y donde no tenemos lugar para finalizarla, entonces yo mismo, veas, que yo no era nadie, además, yo aquí aparezco en una página de la vuelta que dice auxiliar, porque esto como oficialmente es una obra de la congregación, así que ni siquiera soy el autor o que lo soy, verdad que el relator me pone bien ahí, mamá. Bueno, entonces yo me fui para mover la posición y entonces vas a conseguir, vas a hacer un, porque llega hasta el Papa Francisco y él la embujó, se la sacó, la embujó, la sacó y que la pusieran, ¿no? Y de verdad, el cardenal me dijo que podía durar 20 años, pues dos años estaba venerable, pero después faltaba el milagro, yo creí en mi ignorancia que el milagro tenía que ser actual, porque ahí, cuando se hace el proceso de diosesano que fue de acá desde el 30, hay un tomo que son gracias, de distinto, digamos, valor, pero aprendí, pasaba por una mamantula, es una argentina que realizaron, me ratificaron por el 16 de Santa, que vi ahí que el milagro, porque me ratificaron a la mamantula, tiene un nombre más largo, María de la Paz, Figueroa, y no sé cuánto, Figueroa, es conocida, era de la causa, que era del siglo XIX, entonces me volví a agarrar, que no la había entregado en la curia de Montevideo, el tomo de las gracias y me lo leí todo hasta que encontré dos, que bueno, que dan de mayor peso, y bueno, y entonces me comuniqué, estaba por allá, pasó el posturador y ya le di, separadas las dos, y las leí juntas y eligió uno, y porque es una curación, en la caja del 30, de una muchacha, que bueno, antes de la penicilina, antes del antibiótico, bueno, había no operado y empezó a agarrarse, agarrarse, y tenía casi una, casi una peritonitis, una septicemia, pero la ventaja, porque el médico tratante, que era tío, abuelo mío, era tío, entonces no, el informe era más o menos, pero, o sea, porque hay que tener un informe, pero el padre de la muchacha era médico, entonces, en la deposición, en el proceso de diosesano, está muy detallado, puso la fiebre, de mañana, de tarde, de noche, cuáles fueron los remedios, cuáles, entonces sirvió por eso, sobre todo, estaba, se pudo realmente, igual tuvo que hacer con un médico actual, hizo todo el análisis, de que de verdad, con los medios de la época, con lo que le estaban dando, no se podía curar, y además fue así, vino un pariente de ella, y le dijo, hasta ahora pediste sin fe, ahora vamos a pedir de verdad, a Mons. Orbega, y le puso la estampa, y a la noche se puso a curar, fue así. Así que es esto, también agradezco, por eso yo cuando llegue al cielo, voy a pedir, voy a decir, que venga don Jacinto, y me haga pasar, ¿no? Pero que me, nosotros llamamos gauchada, a favores, porque la complejidad del gaucho, es hacer favores, que me haga esa gauchada, y me haga pasar, a pesar de mis pecados, pero buena pregunta, no sé si tiene alguna otra pregunta, esta curiosidad. Yo simplemente le quería dar la gracia, porque aquí hay un bonito, un nuevo antiguo, y que no me ha puesto un caramelo en la boca, porque ahora da ganas, como de meterse en su, en lo que hay, y ya digo, el que tenga tiempo, yo la subí en internet, en mi página está, son, bueno, es que verdad, sobre toda la historia, hay que tener paciencia, pero de verdad, no me voy a elogiar, es que tiene mucho dato, y mucho dato, si uno se mete, si es el sector, ¿no? se va agarrando, porque además, el estilo de que hay que hacer esto, claro, tiene muchas cosas, yo no lo voy a hacer, que habría que traducir, porque tiene mucha parte documental, y acá hay que ponerla en la lengua original, y eso realmente, hay como 500 páginas, que habría que traducir, pero igual, tiene mucha anécdota, porque uno tiene, el sistema de, yo tengo el sistema que tiene, hay que hacer de cada capítulo, una especie de relato, y después documentos, y ya digo, todas las anécdotas, ya hemos así, inútiles, yo estaba en la mitad de eso, porque estuve en 14, y yo le digo, yo tengo que hacer dos cosas acá, una posición de 500 páginas, o 400 páginas, y después todo, por eso yo no lo voy, porque yo no tenía tiempo, entonces digo, y esto se va a perder, entonces dice, este monstruo, lo metí como pude ahí adentro, todos los datos, pero hay libros, yo no podía leer, incluso hay uno, hay tres libros, bastante ágiles, alguien tendría que ocuparse, de importar, de verdad, o sea, hay una doctora, Álvarez, Álvarez Goyoaga, que esa es, hizo, ya es, el programa lo reeditó, deja de decir una anécdota, porque me voy a emocionar, pero para que con Dios, esas cosas, yo, una vez al año, doy una charla, de cosas sobre él, nada más, para mantener, porque yo tenía que hacer esto, mi madre murió, yo tenía puesta, y se murió, yo tenía puesta para el 23, para el 24 de abril, un poquito antes del 6 de mayo, que es la fiesta de él, esa charla anual, y se murió en tres días, y el 20, no, el mismo 24, el 23 se murió, yo le enterré, volví, y yo digo, yo todo lo suprimí, porque no voy a poder con esta charla, porque mi madre era muy tenaz, entonces la había ido igual, a las 5 de la tarde, en enterrarla, y me adormí, arriba del escritorio, igual di la charla, y esta señora, que no era, no era muy presidente, no ha hecho una primera comunión, el marido, pero el chico estaba haciendo catequesis en esa parroquia, y alguna vez iba a mis predicaciones, pero mi intelectual le gustaba más, lo que sea, tampoco me iba a hablar, entonces el marido le dijo, vamos a la charla, y bueno, y ella terminó la charla, y me dijo, ella ya tenía, aparte de ser abogada, y escribana, es escritora, y ella tenía varios libros, y novelas, le dijo, padre, yo lo que le puedo hacer, si usted me ayuda, le hago un libro, entonces ella hizo un libro, yo le di, los cuentos de mi archivo, los 4.000, y la filia, entonces el de ella es más, es literal, tiene una anécdota de ahora, una familia, están peleando, no sé qué, y descubren, y ahí va metiendo, y en cambio, es ese esquema, es muy leíble, y después hizo uno ahora, un padre, el padre Hamadí, que se llama, con los zapatos al cielo, porque fue una expresión, de una señora cuando murió, este se va con los zapatos al cielo, que por otra parte, es una expresión, relativa como en la época, y bueno, ese tiene muchísimo, ese es el, tiene un estilo, a veces hace unos párrafos muy largos, ese tiene, es una, una, casi una posición, él es el licenciado en letras, así que, es este, se puede importar, porque existe, quizás, yo trabajo a otros, yo ya no los hago, y después hay otro, que se ha agotado, que está muy bien, del padre, Gabriel González, que es algo así como, pobre, sin humillación, y valiente, sin ostentación, una frase de él, muy linda, que ese es chico, pero a veces, yo le digo, que te voy a hacer de vuelta, porque ese debe ser la introducción, porque son artículos de diario, que se, y tiene la mitad, ese chiquito, la mitad, ordenados históricamente, y la otra mitad, por, por narraciones, pero bien, así que hay libros, hay modernos, porque, porque el último que había, si bueno, era de 1903, y después había unos chiquitos, divulgaciones de ese, pero estos son, así que, hay, pero, y ya digo, ahí es el, yo en mi página tengo conferencias ahí, escritas algunas, y otras grabadas, porque no me da el tiempo para desgrabarlas también, y muchas porque, ni siquiera es determinada, así que, pero, si, yo los entusiasmo, que se entusiasmen, y a que divulguen, ¿eh? Porque, ahora, somos todos responsables, de orar hasta que lo hagamos santo, ¿no? ¿eh? Yo lo agradezco, pero Dios, Dios también quiere ser fastidiado, ¿no? Por algo dijo, pedid y recibiréis, ¿no? Así que, bueno, a ver si son, si santos los sacan los canarios, ¿vale? Nosotros hicimos nuestra parte, ¿no? Los sacamos beatos, ¿eh? Eso lo hicimos los orientales, los uruguayos, ahora, después de este, el trabajo, ¿no? Ahora les toca a ustedes, a ser los santos, que el milagro, miren, si el milagro fuera acá, porque, pues, en cualquier parte, ¿eh? Y el tía, él nos tiene que instruir aquí, ¿eh? El obispo, ¿quién era el que me dijo que estaban los santos? Él, ¿no? Miren, si les toca, les toca hacer el proceso de miro, proceso de milagro, ¿qué le parece? ¿eh? Que nos dé un poquito de ganas, ¿no? Muy bien, gracias. Sí. Bueno, él es uruguayo. Creo que es el único uruguayo que hay aquí, el segundo. Sí, claro, bien dicho, yo y María, yo creo que es un uruguayo, es realmente un honor, que podría haber compartido, esta hermosa exposición de don señor Sandinetti, nos hizo descubrir un asunto cercano, humano, un hombre generoso, y que el uruguay le debe tanto. pero, no solo como uruguayo, agradezco la presencia, el señor me permite, disfrutar de este momento, aquí con todos ustedes, sino como canario de adopción, que me siento orgulloso de estar aquí en esta tierra, de vivir aquí, de sentirme un canario más, y de poder decir con todos los canarios, que el asunto era, que se vea todo, uruguayo y canario. Muchas gracias, don señor, por esta hermosa oportunidad que nos ha brindado. agregó cositas, yo mañana voy a celebrar, no sé cuál es la misa, en San Agustín, ¿no? Tenemos posibilidad de estar en la celebración, dando gracias por este regalo de la vida de Jacinto Vera, y también los va a prestar, una gracias. Les voy a dar a besar una reliquia, la que va a dar esa misa, la mayor la voy a llevar a Tinajo, eso sí que es una, pero acá le voy a dar a besar, otra cosa, porque es práctica, esto que es súper, no sé si acá llaman plotear esto, no sé cómo le llaman, este tipo de impresión sobre el canto, esto es lo que yo se lo puedo dar, y Tina también, porque lo tengo, más o menos, bueno, escriban, la que tiene los fríos, es lo bárbaro, nunca es igual que el original, pero este está a once tintas, y además sobre canvas, que es una, no queda como tela de goma, como de anuncio, ¿no? Y yo lo corté por el tamaño, ¿no? Porque para que quedara más grande, el detalle, ¿no? Pero por un florido, y bien marca Dios, yo no cobro, yo quiero que se difone. Señor, este regalo de su conferencia, de hacernos más cercanos, a alguien que salió de nuestra tierra, y del que tenemos que sentirnos orgullosos, y que también debe estar, no solo en la memoria, sino en un referente, para nuestra propia santidad, así que muchas gracias por el señor. Espero el milagro de ustedes, ¿eh? Buenas tardes. Muchas gracias, es una magnífica conferencia, de verdad, estamos contentos, y agradecidos. Creo que, creo que, tanto de...